Hola a todos, un pequeño problemilla en la ducha del camarote de la cabina de un barco alemán, un barco de cruceros y nada, en el mismo, tenía el problema de que cuando te estabas duchando embalsaba excesivamente agua y había el problema de que la misma podía salir por la parte inferior, subía el nivel del agua unos dos dedos aproximadamente el desagüe iba funcionando, pero bueno, muy lentamente, muy muy lentamente el problema es que tenía acumulados algunos restos de jabón por la parte lateral por lo tanto el agua solamente desembalsaba por los cuatro orificios centrales o cinco no desembalsaba por todo el contorno lo más sencillo pues hubiera sido llamar a mantenimiento del barco para que vinieran a desatascarlo como pasaría en cualquier hotel y demás, pero bueno, para los que somos manitas caseros pues nos gusta más toquetear nosotros las cosas y hacerlas nosotros mismos ¿cuál era el problema? la ducha va a muy poco caudal, sale muy despacio y tiene una temperatura que estaría aquí a 38 grados aproximadamente tiene un pequeño margen de movimiento, pero lo he dicho, la temperatura está fijada a 38 grados el problema es que los restos de jabón se van acumulando en el desagüe ¿cómo podemos solucionarlo? pues en este caso, ¿qué es lo de hecho? poner la temperatura al máximo es un mando termostático, por lo tanto si no pulsamos no podemos girar hasta la máxima temperatura puede ser unos 65-70 grados he puesto el caudal, lo mismo, lo tenemos limitado pues damos máximo caudal y ya con máximo caudal, máxima temperatura repasé el contorno de la ducha durante 4-5 minutos con el agua muy caliente, lo que consigues es que todos los restos de jabón que pueda haber acumulados que impiden que el desagüe funcione adecuadamente se desprendieron y por lo tanto la ducha, el desagüe, ya funciona adecuadamente ya no hay problemas de desbordamiento pues nada, lo dicho, lo que hubiera hecho cualquiera sería llamar a mantenimiento del barco para que venieran a desatascarlo pero como es un barco alemán, yo tengo problemas con el alemán y me defiendo poco pues nada, además soy de los que, como ya sabéis, me gusta toquetear las cosas pues aquí el vídeo de cómo he desatascado el desagüe de la ducha del crucero espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad aunque realmente no tendréis que usar esto pero bueno, siempre es curioso, un vídeo diferente saludos para todos